¿Titanes cómo están Miguel Arcángel Díaz reportándose? Bueno, para los que ya vimos Doctor Strange, quisiera ver en los comentarios qué les pareció la película, pero hay datos bien interesantes y vamos a empezar con un pequeño easter egg que hay en la película sobre la hermana de Doctor Strange, Donna Strange. Hasta ahora no se había mencionado de este personaje o de su hermana, ya que, pues bueno, viajando en el multiverso, esto contiene spoilers, como una forma de identificarse usó esta referencia a su hermana que había fallecido. En los cómics Doctor Strange tiene dos hermanos. Ahora, si ustedes no sabían de la existencia de su hermana, pues aquí en este video se van a enterar de la existencia del hermano de Doctor Strange, Victor Strange, quien se volvió en un vampiro. Así que en este video vamos a ver un poquito de la historia de Victor y pues, conozcamos Marvel con Titán Loco 33. Y recuerden, titanes, tenemos un Hulk. Donna Strange, hija de Eugene y Beverly Strange. Tenía un hermano dos años mayor que ella, su nombre Stephen Strange. Y tenía un hermano menor, Victor Strange. La familia tenía una pequeña finca en Nebraska, donde vivieron y crecieron. Cuando Donna tenía 9 años, tuvo un accidente y su hermano trató de ayudarla, dándole a Stephen el interés por la medicina. Cuando Donna tenía 17 años, mientras nadaba con Stephen, le dio un calambre. Sin que su hermano la pudiera ayudar, ella se ahogó y él se sintió responsable de esta tragedia. Este es un easter egg de lo que vimos en la película de Doctor Strange El Multiverso de la Locura. ¿Pero sabías que Doctor Strange también tiene un hermano? Sí, su nombre es Victor Strange, y este hermano se convirtió en vampiro. Victor Strange, hermano menor de Donna y Stephen Strange. Dos años después de que su madre murió, su padre también cayó enfermo. Stephen sintió que no podía soportar más dolor y decidió no visitar a su padre en su lecho de muerte. Victor le recriminó esta aparente indiferencia. Al salir enojado de ahí, cruzó la calle y sin darse cuenta, un auto lo atropelló, muriendo también. Stephen, lleno de más remordimiento ahora al haber perdido a su hermano, guardó su cuerpo, congelándolo, esperando que en un futuro algún adelanto científico pudiera revivirlo. Pero este hermano fue afectado por el hechizo de la fórmula Montessy, un hechizo que se encuentra en el Darkhold, que puede destruir a todos los vampiros, pero el efecto no es permanente. Una vez que el hechizo se deshace, los vampiros regresan a su edad juvenil. Marie Lebeau le pidió a Victor entregar el Darkhold, le disparó una flecha de Eros y lo convirtió en su esclavo. Prácticamente era su mascota, lo llamó Baron Blood. Victor pudo salir de su control y con la ayuda de Strange la derrotaron. Llegaron al acuerdo de que se quedaría al lado de Strange, pero solo se alimentaría de criminales. Empezó una relación con Morgana Blessing, ayudó a derrotar a Som cuando atacó el Sanctum Santorum. Evitó una invasión de los seres conocidos como Mindless Ones. Tuvo una visión de ser un héroe vampiro, pero se dio cuenta de que en realidad, a todos los que mataba regresaban a la vida, convirtiéndose en vampiros. Poco a poco, Cagliostro se dio cuenta de que Victor era el primer vampiro en aparecer después de que la fórmula Montessy fuera usada. Su sed de sangre lo empezó a corromper y a darle más poder del que antes tenía. Antes de que las cosas se salieran de control y después de un enfrentamiento con Strange y Wong, él mismo terminó con su existencia, clavándose una estaca. Como poderes tenía superfuerza, aunque de día se debilitaba. Posee velocidad mayor a los humanos comunes. Tarda muchas horas en fatigarse, así que puede tener una actividad de mucha intensidad por mayor tiempo. Puede curarse de heridas severas en tan solo horas. Es inmune a las enfermedades. Puede volar, hipnotizar y puede controlar mentalmente a los animales. Puede incluso controlar el clima en pequeñas áreas, pero sí puede provocar tormentas fuertes. Aunque esto lo deja muy débil, ya que el esfuerzo es tanto que su energía se drena. Aunque también tiene debilidades, es sensible a los símbolos religiosos. Puede morir si es decapitado. Le teme al fuego y lo evita a toda costa, ya que el líquido que corre por sus venas es altamente flamable. Lo cual lo puede llevar a convertirse en cenizas en cuestión de segundos. Es alérgico a la plata. Este metal lo puede matar si es herido en un lugar vital. O si es lastimado puede tardar más tiempo en curarse. Una estaca de madera en el corazón también lo puede matar. Y su piel es sensible a la luz del sol. Esto podría incluso desintegrarlo. Así que déjame en los comentarios si sabías de la existencia de este hermano de Doctor Strange. Y recuerden titanes, tenemos un Holic.